Instituciones del gobierno realizan intensa jornada de desinfección y fumigación en el mercado de Granada, como parte de las medidas de prevención a la propagación del COVID-19. Hicimos la convocatoria para que los comerciantes se fueran temprano para hacer esto, y lo miraron a bien porque fue el bien de toda la comunidad y el pueblo. Ellas estuvieron de acuerdo, ustedes pueden ver que los comerciantes se vuelven tempranos. El trabajo lo realizaron el pasado jueves en horas de la noche en la parte externa del mercado, y lo continuaron el fin de semana en el interior del mismo, desinfectando y fumigando tramo a tramo. Estas jornadas también se han realizado en los centros de estudios y lugares donde existe aglomeración de personas.